Y rápidamente a la información, porque lo que ha pasado en el Callao es intenso. Cuatro personas fallecidas, tres heridas en un nuevo ataque que se produce en esta zona del primer puerto donde un falso pasajero irrumpe dentro de una combi y le dispara en la nuca al conductor. Ha fallecido también la esposa de este transportista, el cobrador, un policía en retiro que se encontraba ahí, una estudiante y tres heridos. Rob Reina se encuentra siguiendo esta historia que seguramente usted ya conoce porque ha sido tremendo. Un nuevo ataque en medio de un estado de emergencia que si bien no se ha aplicado del todo en el primer puerto, está ya contemplado en 14 distritos y hasta ahora parece ser así la respuesta de la criminalidad. No les importa mucho que digamos las restricciones, no les importa la vigilancia, ya no les importa que hayan decidido sacar a los militares. Las muertes continúan. Rob Reina está justamente ahí en la comisaría con la móvil, con la combi, el vehículo atacado. Rob, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, buenos días, compañeros. Bueno, efectivamente, una noticia de terror porque además las imágenes han conmocionado totalmente, no solamente a los vecinos del Callao, sino también a los vecinos de todo Lima, pues como bien mencionabas, nos encontramos en un estado de emergencia de 14 distritos. Y esta combi, esta unidad que se encuentra detrás mío, precisamente fue baleada, producto de lo que habría sido un ataque por presunta extorsión y cobro de cupos. Este hecho ocurrió a las 11 de la noche de ayer en la avenida Pérez Salmón, donde dos sujetos a bordo de una moto lanzaron disparos directamente contra, ya no solamente contra el chofer, porque es cierto, hemos visto informaciones, hemos estado difundiendo información de que han habido ataques directamente contra el personal de las empresas de transporte, sino que ahora los ataques han ido también, ese ensañamiento ha ido también contra los ocupantes de la combi, y contra los pasajeros, contra personas que no tenían nada que ver en esto y que lamentablemente han resultado fallecidas. Quiero mencionarles que se ha confirmado que cuatro personas fallecieron, entre ellas no solamente el conductor de la combi, sino también su pareja, su pareja que se encontraba como copiloto en ese momento en la unidad, ella también ha lamentablemente fallecido. Asimismo también se han trasladado cuatro personas a tanto el Hospital Barton como al Hospital Carrión para ser atendidos. De ellos, el cobrador se encuentra también en un estado reservado por la gravedad de las heridas. Testigos han mencionado que han sido más de 20 balazos los que fueron disparados esta noche, pero sin duda lo que conmociona aquí, repito, ha sido el ensañamiento. Estamos aquí, como les decía, con la unidad vehicular, la policía ha tapado las ventanas, pero las ha tapado también por lo cruento de la escena. Nosotros hemos estado aquí antes de que la policía precisamente tape esta unidad, y de verdad lo que se ve adentro es indescriptible, compañeros. O sea, mucho rastro de la violencia, del ensañamiento con el cual estos sujetos se lanzaron contra estas personas. Hay que mencionar que hace instantes también llegó aquí un amigo de una de las fallecidas, un amigo de la copiloto de esta unidad que, como decíamos, era pareja del chofer, de la combi. Dio unas breves declaraciones, él no tenía mucha información, había venido principalmente a ver lo que había sucedido. Pero me confirman si tenemos las imágenes para que podamos mostrarlas. Fernando. Sí, Rob, estamos justamente en pantalla partida, pues compartiendo también todo lo que ocurrió durante el ataque. Por las imágenes que son sumamente sensibles, están blureadas en algunos pasajes. Sin embargo, convirtieron la combi en una verdadera masacre, un baño de sangre espantoso, terrible, como bien ha relatado Rob Reina, en el recuento de lo que ha ocurrido en Callao. Vamos a escuchar las declaraciones del amigo de una de las víctimas, que nos da más pistas de lo que ocurrió en esta situación dentro de una combi en el primer puerto. ¿La extorsión, la misma empresa? No, por eso, con respecto a ese tema, no podría decir si la empresa sufre o no sufre. ¿Y en este caso, caballero? Yo vengo por el tema, los conozco ellos, ¿no? ¿Usted como transportista podría detallarnos cómo es la situación de ustedes, conductores, amigos del volante aquí en el Callao, por favor? Primera vez que se presenta ese caso. Primera vez. ¿Que maten a 100? Exactamente. Es primera vez. ¿Primera vez en la empresa? En la ruta, así en la ruta. Normalmente, eso hemos visto en comas, ¿no? Yo siempre he pasado en comas, independencia, pero en el Callao nunca se había visto con respecto a eso. Primera vez en la ruta. ¿Saben algo que se hacía en los sujetos? ¿Para dónde se hacía? No, no, no. Yo todo lo que he visto en la televisión, nomás en la mañana, es por eso que he venido a dar una vuelta acá en la conferencia. ¿Usted pertenece a la empresa de Chávez? Trabajé en la empresa colombiana. ¿Cuál es el nombre de las personas? ¿El señor es como su nombre? Eduardo, no tengo el nombre, no me acuerdo ahorita el apellido, sé que es Eduardo. ¿Y el copilón que era su pareja? Sí, Rosemary Viches. ¿Estaba con su hija? No, 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 no. ¿Era otra pasajera? Era otra pasajera, así como suena el nombre. ¿Y qué medida en seguridad o caso van a tomar las empresas? Bien, algunos medios han reportado ya la identidad, Rob del conductor, Johnny Ser Ramírez Mendoza, venezolano, mientras que Rosemary Vilches Sánchez sería la pareja del conductor también impactada por uno de estos 20 o más de 20 disparos, compañeros. Así es, Rob, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, de hecho... Sí, sí, Maju, te escucho, te escucho. Sí, buenos días. Justo tenemos el parte policial, seguramente tú tienes mayor conocimiento de ello, porque si se registran, no sé, antecedentes de amenazas hacia el conductor y hacia su pareja quienes fallecieron, porque en el parte policial aparentemente dice que se tenía conocimiento que la persona venezolana, el conductor y su pareja, Rosemary, pertenecerían a una banda delincuencial conocida como los Vilches. Eso dice... ¿qué conocimiento tienes sobre ello? Sí, efectivamente. Al momento de hacer las primeras indagaciones, la policía señala de que este hecho habría sido un ajuste de cuentas, un presunto ajuste de cuentas, que no sería específicamente un caso de extorsión directamente hacia la empresa, sino que, según detalla la misma policía, tanto el conductor de la unidad como el acopiloto estarían involucrados en actividades cilícitas y que esto habría provocado, como repito, este ajuste de cuentas a cargo de estos sicarios. Sin embargo, compañeros, es información también preliminar, es información que la policía ha compartido, no podemos todavía asegurar qué tan cierto es esto. El caballero que vino, que conversó con nosotros hace unos instantes, señaló que los conocía, que eran personas tranquilas, así que lo único que queda es esperar el desarrollo de la investigación. Hay que recordar que también dentro se encontraba también un policía en retiro que lamentablemente falleció, que no pudo haber hecho uso de su arma para este ataque. Pero lo cierto aquí, compañeros, al margen del móvil de este cruel asesinato, está la desprotección de las personas a los que está corriendo en la calle, porque precisamente el callao está dentro de los distritos en estado de emergencia. Incluso nos mencionaban que esta combi que hace la ruta por la avenida Venezuela de Callao a Lima, es una de las tres rutas que se hacen. Son tres empresas de transporte que realizan ese servicio, pero que es la primera vez que habría ocurrido este tipo de ataque a una empresa que cubre esa ruta, que cubre la ruta Callao-Lima. En ese sentido, por eso es que no se descarta tampoco que el hecho haya sido direccionado hacia el conductor y hacia su pareja, que era la copiloto en ese momento. Por eso es que no se está hablando mucho de que podría ser un cobro de cupo a la empresa, no se está hablando de eso. Pero repito, es información preliminar, compañeros, pero lo cierto aquí es el nivel de desprotección que se está viviendo y sobre todo que, además de las personas heridas, además de las personas que estaban dentro de la unidad, hubieron... también hubo peatones, personas que también terminaron siendo parte de este fuego cruzado. Eso quiere decir más de 20 disparos, era lo que les estaba comentando. Entonces aquí la única respuesta la tiene que dar el Ministerio del Interior respecto a las acciones que se pueden tomar para poder frenar este baño de sangre que se están viviendo en las calles y que a diario venimos reportando, compañeros. Bueno, lo que sí tiene pinta, viendo lo que ha ocurrido, las investigaciones, lo que ha dicho la policía, lo que han podido encontrar, es que aparentemente parece un ajuste de cuentas, ¿no? Aparentemente, o un cobro de cupos que no se ha culminado. Sobre todo también por el ensañamiento, el ensañamiento también con la cantidad de munición y luego también la información, como decía Maju, que parece que pertenecían a la banda criminal delincuencial, los Vilches, que se dedican, entre otras cosas también, al sicariato, al TID y al cobro de cupos. Y al cobro de cupos, ¿no? Supongo que si esa información que la ha pasado ya la policía, la ha proporcionado a la policía, es porque en los antecedentes de ambas personas tiene que aparecer algún delito y alguna participación con esta organización criminal. Y al final, bueno, yo soy de los que pienso que de este tipo de bandas se entra pero no se sale. Claro, aquí opera la ley del ojo por ojo, ¿no? Recordemos que el día de ayer también vimos un episodio similar a un mototaxi, 30 disparos. Entonces, cuando hay aquí un ensañamiento, una barbarie, una crueldad, ¿no? Desfogar toda la carga. Es un mensaje. Es un mensaje, ¿no? De hecho, y estamos viendo ya por segundo día consecutivo cómo van ocurriendo suceso tras suceso en medio de un estado de emergencia, entre comillas. Sí, de verdad que son tan salvajes, ¿no? Son tan desalmados que hemos visto esto en Villelsalvador también con ese asesinato también a una persona, hace 30 balazos hacia él, esta vez son 20 y se va sumando. Y es terrible porque vemos las consecuencias. Esto pasó, ¿no? De verdad que la tragedia no solo sucedió dentro de la combi, sino también a los transeúntes que pasaban por ahí, que también las balas fueron alcanzadas hacia ellos y se encuentran en este momento, pues, en el hospital siendo atendidos. Pero también hay que tomar conocimiento de que, no sé, las empresas de transporte deberían ser un poco más responsables de igual manera y al momento de contratar, pues, a los conductores también, pues, revisen mucho los antecedentes policiales, antecedentes penales, ¿no? Yo sé que uno quiere apoyar también a las personas que viven acá, a los migrantes, a los venezolanos. Sin embargo, en este caso hay que averiguar bien también, ¿no?, los antecedentes. Es importante conocer eso. En todo sentido, ¿no? En todo sentido, hasta el momento de alquilar un inmueble también, ¿no? Porque han habido ocasiones donde se convierten en búnkers, guaridas de delincuentes y el propietario ni ha enterado de a qué se dedican también sus inquilinos. Esto, todo esto ha ocurrido en Ventanilla. La población del primer puerto del Callao ha amanecido también con el miedo y sobre todo en la indignación de que en el primer puerto no se haya instalado un estado de emergencia, salvo Ventanilla. Estábamos repasando también a Transmisión Digital los comentarios de ustedes, amigos, que dicen estado de emergencia en el Callao ya, ¿no?, que también es un reclamo. No sé si lo van a contemplar, si el Ejecutivo va a incluir en la lista de distritos que están en esta situación, pues, al Callao completo. Ya se instaló hace tiempo un estado de emergencia en el primer puerto, en otros gobiernos incluso, y no funcionó. La situación continuó. Y recuerdo que hicimos una nota anteriormente sobre el Callao. Estábamos hablando y justo ahí un jefe de seguridad ciudadana conversaba de que se iban a implementar más cámaras de videovigilancia para apoyar con la seguridad ciudadana. Estaba hablando como aproximadamente como 200 cámaras. Ojalá que sea así, ¿no? Porque realmente más allá de las cámaras también está el accionar, pues, rápido de la policía que se necesita. Hemos visto buses donde también han abierto fuego, han roto todas las lunas, han atacado a los cobradores, al conductor, hemos visto mototaxis, hemos visto taxis, hemos visto ahora una combi, que es incluso esta combi es una combi informal. Entonces, el transporte donde se mueven millones de personas en una ciudad como esta, ya no es un lugar seguro tampoco, ya no es un espacio seguro. ¿En qué momento vamos a encontrar la calma? Porque es como se lo decía antes, es una sociedad invivible, una ciudad invivible. Rob, quería comentarte algo, preguntarte algo, porque según la información que tú tienes, bueno, este asesino se introduce dentro de la combi y se hace pasar por un cliente. Hasta ahí estamos. Pero cuando saca el arma y cuando se dirige a disparar o abre fuego, hay un policía en retiro que es el que intenta pararlo. Y al intentar pararlo, ahí es cuando empiezan los disparos para todos lados y al final termina habiendo cuatro muertos y tres heridos. ¿Es correcto esto? Sí, compañeros. De hecho, quería hacer una aclaración bastante pequeña a lo que mencionaba Fernando. En realidad, esta combi sí pertenece a una empresa, sí pertenece a una empresa de transportes. No era una combi pirata. No era una combi pirata, ok, de acuerdo. Gracias, Rob, por la aclaración. Sí, pertenece a una empresa de transportes. Después, respecto a lo que menciona Santi, efectivamente, este sujeto, este sicario que mató a estas personas, iba como un pasajero. Venía haciendo la ruta con normalidad. En un tramo, como les decía, en la avenida Pérez Salmón, en el Callao, es donde él decide descender y al momento de descender es donde empieza la balacera. ¿Él por qué desciende? Porque él sabía que ya su cómplice lo iba a esperar en un punto con una moto lineal. Que es lo que precisamente vemos en las imágenes de cámaras de seguridad. Claro, en las cámaras de seguridad, si ustedes obviamente la han estado compartiendo, por lo que sé, se ve claro cuando ya el sujeto está como alejándose, disparando y subiendo y abordando la moto lineal. De hecho, esa moto lineal no fue la ruta completa del escape, pues llegaron hasta cierto tramo donde abordaron un vehículo y dejaron la moto abandonada, que es lo que encuentra la policía. Ahora, lo triste aquí era, claro, como ustedes mismos mencionaban, compañeros, hemos visto mucho ensañamiento hacia precisamente personal de transporte, pero ahora que se involucra a pasajeros es lo que realmente genera mucha preocupación. Vuelvo con ustedes. Claro que sí, Rob. Muchas gracias por el enlace, por estar en vivo con nosotros, también a tu equipo por darnos la información en directo de este caso que ocurre. A solo unos días, a dos días, de una nueva paralización ya anunciada. ¿Por qué?